Oh tu amor, para recostarte arrullada en el fondo de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo, curo del mar, la caracola Te vas al poncina y con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá, como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y vos florescentes, caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del lago van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, nodrida en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve ... ... ¡Feliz! ... ... ¡Ahhh!